¡Chi! ¡Chi! ¡Navarra! ¡Navarra! ¡Vos a mi calor, Navarro! ¡El sasvallanzojo! ¿Qué dice? ¡Uva Pérez! ¡Vacuanta! ¡Canta el Perú! ¿Qué le ha pasado? Mi suegueda me dice nada, da mentira Y me manda una suegredita Los chingados de cuacacuagua Seguro, seguro Está tratando una maldad Seguro, seguro Está inventando una maldad Ya no le ha contado mi suegueda Es más espesa que el cuacacuagua ¡Ay, miro, 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 soy brujita! Es muy pesado de frío Chismoso, chismoso Chismoso, chismoso Chismoso, chismoso Chismoso, chismoso Chismoso, chismoso ¿Y qué dice la suegra? ¡Alfredo Salazar Caballero! ¡Qué bonito vestuario carnavalero! ¡Clarito Lano! ¡Clarito Serventina! ¡Vamos Oscar! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Adivenida! ¡Oh, oh, oh! Una lunilla bonita, tú no permitas que me pierda Paca, paquita, preciosa, tú no permitas que me pierda Con un guaragoreño, con un guanquínito Con un guanquichano, con un guanquínito Celoso, celoso, toda la vida celoso Celoso, celoso, toda la vida celoso No conmigo, no puede ser por cuidar a su mujer No conmigo, no puede ser por cuidar a su mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Tú también eres celoso Hugo Chávez Sigue bailando, sigue gozando ¡Huepa, huepa!